Para que tus carrilladas estofadas triunfen en la mesa, es importantísimo una buena materia prima. Una vez que tengas todo preparado, sigue paso a paso la elaboración que he colgado en la web. Importantísimo pinchar en la receta y así no te perderás ni un solo detalle. Pero si le quieres dar tu toque personal, no olvides contárnoslo a través de la web. En el apartado, tus recetas dentro de Nutrición y Cocina. Club 59 Más de BBVA. Imprescindible experiencia.